suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos hoy tenemos muy buenas noticias para nuestro querido barcelona que quitan hasta el calor vamos a por ello repasamos lo que ha recaudado el barcelona hasta ahora con las salidas y que afecta de manera muy positiva al fair play financiero empezamos con la salida de jordi alba que se ha dado libre al inter de miami pero lo más importante aquí es que el barça se ahorra una de las fichas más altas de la plantilla sergio busquets el mismo caso más o menos porque sergio se le acabó el contrato no quiso renovar se fue también con alba y mesia al inter de miami y el barça también se ahorra una de las fichas más altas del equipo caso un tití mismo caso eso es la herencia de bartomeu lo que estamos hablando ahora mismo de un tití se fue libre al lil el barça pues obviamente no le quiso renovar y se ahorra también su ficha altísima álex collado este es un caso un poco diferente se ha ido libre al betis pero aún así el barça también se ahorra una ficha no es muy alta pero el club se la ahorra lo mismo que arnautenas se ha ido libre al psg y el barça también se ahorra su ficha gustavo maya se ha ido libre al vía nova y en este caso lo mismo que los anteriores este es un caso diferente xadi rial el central marroquí pues ha ido cedido al betis sin opción de compra porque el barça lo quiere recuperar la temporada que viene y en este caso también el club se ahorra su ficha lo mismo que pablo torre se ha ido cedido al girona por cierto ha hecho un partidazo ayer y el barça se ahorra su ficha no hay opción de compra porque el club lo quiere recuperar la próxima temporada sin ningún problema el lateral mexicano araujo cesiona las palmas y el club también se ahorra su ficha trincao otros de los fichajes fracasados de bartomeu el club lo ha vendido al sporting de portugal por 7 millones en este caso le pierde dinero porque recordemos que bartomeu lo fichó por 20 o 25 millones pero se ahorra su ficha que es lo más importante nico ya he hablado muchas veces de nico me parece no me parece una buena decisión por parte del club pero supongo que en este caso la dirección deportiva tendrá sus motivos se va a lo porto por 8 millones y medio más variables frank que si es una de las ventas más sonadas el barça lo fichó gratis y lo ha vendido al alí saudí por 12 millones y medio y medio más variables que llegarán a 15 millones muy buena operación por parte del club que también se ahorra una de las fichas más altas de la plantilla el centrocampista marfilenio pues cobraba unos 6 millones limpios al año antuan grisman uno de los fracasos con mayúscula de bartomeu lo fichó por 120 millones ha sido un fracaso total un fichaje que no hacía falta ya hemos hablado muchísimas veces de este tema y la porta pues no tuvo más remedio que volver a vender lo atlético de madrid que salió beneficiado no lo siguiente por 20 millones el club ha perdido 100 millones de euros por culpa de bartomeu pero aquí lo más importante es el tema del fair play antuan grisman cobraba nada más y nada menos que 30 millones netos al año una auténtica vergüenza caso Ousmane Dembélé una de las traiciones diría yo más sonadas de la última década del fútbol tres días antes de mandar la carta por escrito a Xavi pues se abrazaba con él y le decía que quería ganar la Champions League mientras que su agente estaba ya negociando con el emir los 20 millones o 25 que va a ser el PSG total finalmente se ha ido por 34 millones y medio el Barça lo apretó y sacó 10 millones de más va a ser muy importante para el tema del lateral derecho en el caso del fair play el club sale beneficiado muy buena en total el Barça lo que ha lo que ha recaudado son 83 millones de euros netos en ventas pero lo más importante que la gente no se da cuenta de ello son las fichas altísimas de estos jugadores que se han ido y que se ahorra el club y que beneficia muchísimo al tema del fair play que ya lo tenemos casi solucionado referente a la actualidad deportiva nuestro querido Barcelona se acaba de confirmar una pedazo de noticia en mi opinión una de las mejores noticias en lo que llevamos de verano el club acaba de renovar a Alejandro Valde el que va a ser en poco tiempo el mejor lateral izquierdo del mundo pues se renueva hasta el año dos mil veintiocho con una cláusula anti jeques de mil millones de euros va a ser escrito antes de finalizar este mes de agosto otra noticia de actualidad de nuestro querido Barcelona Xavi se lleva con el ajetafe a todos los jugadores inscritos en las últimas horas Valde Araujo Orión Romeo y el Dugan etcétera y deja en Barcelona a Iñaki Peña y Marcos Alonso que serán inscritos a partir de la próxima semana y referente a la actualidad deportiva internacional pues ayer el señor Tebas ha denunciado al Paris Saint Germain según Tebas pues no es legal que el PSG le financie un estado como el de Qatar yo de verdad referente a este tema me da risa y simplemente voy a decir sin comentarios y el Real Madrid que ahora vamos a hablar del club blanco pues sufre otra baja muy importante ayer el central brasileño Militao se lesionó al parecer con gravedad lesión de rodilla todavía hay que esperar las pruebas pero tiene muy mala pinta yo desde mi canal le deseo una pronta recuperación y ahora sí vamos con el bombazo de hoy golpe definitivo a la caverna mediática y a Real Madrid Kylian Mbappé va a renovar en las próximas horas por el Paris Saint Germain al parecer y según afirma una fuente muy cercana al crack francés Mbappé va a renovar por el PSG por tres motivos el primero obviamente es económico el Paris Saint Germain va a mejorar la ficha de Kylian Mbappé que cobra ahora mismo 60 millones netos al año el segundo el nuevo proyecto de Luis Enrique Lucho ha logrado convencer a Kylian Mbappé de su nuevo proyecto y el tercero y definitivo el fichaje de su amigo personal el ex jugador del Barcelona Ousmane Dembélé de hecho Kylian Mbappé ha entrenado esta mañana con el resto de la plantilla con total normalidad tic tac tic toc sin lugar a dudas es un golpe definitivo y histórico para la caverna mediática y para el eterno rival el Real Madrid esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos ¡Adiós!